¡Bienvenidos, chicos! Soy Ebrén. Hola, señor Ebrén. ¿También los llamaré señor y señora? Relájense, rían, diviértanse. Disfruten sus vidas. No sean tan formales. Estamos aquí para divertirnos. Y eso es lo que haremos. Vengan conmigo. Los niños ya los están esperando. Estos niños son lo más importante para mí. En verdad, muchos piensan que están abandonados. Pero ellos están equivocados. Yo soy quien se preocupa por ellos. Y esto me importa mucho. Es lo mejor. ¡Andando! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Hagan un círculo! ¡Un círculo! Quiero que conozcan a alguien. Esta hermosa pareja jugará con nosotros el día de hoy. Ellos serán como sus hermanos mayores. Ella es... ¡Oiku! Y él es Ayaz. Ahora, todos están listos para divertirse como nunca. ¡Así es! ¡Tres, dos, uno! Es hora de divertirse. Muy bien. Nos vemos más tarde. ¿Qué hacen? Por favor, ¡hagan lo suyo! ¡Vamos, diviértanse, diviértanse! ¡A divertirse! ¡Nos vemos! Chicos, vamos a hacer dos equipos. En el primer equipo estará el joven Ayaz. Como verán, en el segundo equipo estará la bella Oiku. Muy bien. Elijan con quién quieren estar. ¡Listos! ¡Alto! Los equipos no son iguales. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Dime. Pero, por supuesto que no tengo miedo. Es solo que esto no es nada justo. ¿Qué quieres que hagamos, Oiku? En ese equipo tienen un gigante. ¿No lo ves? Que se salga afuera. Entonces lo haré solo. Eso no está permitido. ¿Animador puedo? Puedes llamarme Tongu. Tongu. Creo que seguiré llamándolo animador. Si me lo permite, me gustaría jugar a mí solo. No puedes. Es en contra de las reglas. De acuerdo. Solo por esta vez, Ayaz competirá solo contra el equipo de color rojo. ¡Uf! ¡Uf! Vamos, chicos. Podemos vencerlo. Esto es muy importante. Ustedes pueden. Equipo azul. Está bien. Jalen con fuerza mi señal. Sí. Muy bien. Si están listos. Vamos. Equipo azul. Equipo azul. Equipo azul. Equipo rojo. Equipo rojo. Equipo rojo. Vamos. Equipo rojo. Equipo rojo. Equipo rojo. Equipo rojo. Chicos, tiren fuerte. Nuestra libertad depende de esto. ¿Entienden eso? No las suelten. Equipo azul. Equipo azul. Equipo azul. Off,נים. Equipo azul. Equipo azul. Es. Equipo azul. Es. ¡Gracias!